Buenas muchachas, bienvenidos a una nueva serie que se llama Jotun, que es un juego que ha salido en Steam gratis ahora Es gratis ahora, no ha salido nuevo, el juego de 2015 Los creadores están promocionando un nuevo juego, que es el que tenéis abajo a la derecha, que se llama Xanderet Xanderet, no sé cómo se dice Que saldrá dentro de una semanita o dos, y tiene buena pinta, la verdad es que estéticamente me encanta Y el Jotun como lo han puesto en gratuito, digo vamos a probarlo, es un juego corto, es un juego de bosses Es un juego corto, con vista de arriba, como si fuera el Dawnstar, pues más o menos ahí Lo voy a jugar con mando, tengo aquí un mando Tengo aquí un mando, pues voy a jugarlo con un mando Y bueno, tiene bastante buena pinta, en las opciones no sé si veis aquí arriba, el símbolo que está detrás de la palabra opciones Es el símbolo que tengo yo tatuado, aquí, no sé si lo veis, es el triángulo del guerrero Eh, vikingo, vale, pues vamos allá, vamos a, como no podía ser de otra forma, voy a jugar el con mando Voy a apartar el ratón, voy a darle, está todo grabando, sí, grabando, grabando ¿A poco grabando? Sí, vamos a dar la nueva partida Vamos a ver de qué va, ¿vale? No sé nada, no sé nada Solo he visto lo que hay en Steam La estética Parece eso el Animus de... De, ehm, Assyngryl ¿Cómo que está en danés o algún idioma eslabo? Hubo, adjura, odigio, eslabera Dauðin var n Guzhokko minn til a sakja mig Barátu vilji, sálarúnna Minden ekki aþai hjá צlökkva þórstar ránar Í brað sína Migrgri kom En þegar ég vaknaði Im plúmus afpegni Ver ég ekki höll thangs og beina Haldur ég kyrð Að þög Es una chica Pelirroja, rollo guerrera Vale, ¿me puedo poner el pie? No, ahora se pone sola Vale Estéticamente mola un huevo Estéticamente es maravilloso Vale, con este botón ataco, botón principal Con este... Ah, y lo suelto y... ¡Oh, qué guapo! Con este esquivo, vale, tiene un dash Y con este no hago nada, los gatillos, nada Vale, por el momento No hacemos nada con esto Nos hemos despertado, qué guapo, ¿eh? Gráficamente, muy bonito, ¿eh? Muy bonito Para que haya esa fluidez de animaciones Lo que tienen que hacer es meter animaciones Muy, muy, muy curradas, ¿eh? Con muchos frames entre medio Yo he hecho un poquito de animación para videojuegos Y... La época del pixel art Y es la hostia, ¿eh? Cuando veo algo así me quedo flipado ¿Ese es el árbol del mundo? ¿Eso se ve al final? A lo mejor hay que saber un poquito de historia vikinga para esto, ¿eh? Yggdrasil Yggdrasil, míralo El Yggdrasil Que también lo mencionaron en la película de Thor, ¿vale? De Thor De Marvel Por si os mola A ver... Aquí ¿Puedo matar los arbustos? Ah, sí, sí No puedo... Ah, puedo Pero puedo pegar pero no sale nada, ¿no? ¿Y los árboles le puedo enchufar? Vale, puedo enchufar un poco a todo, ¿no? Pero no hay nada, ¿no? Verdad, esta que lleva, ¿no? Oh, qué barbaridad Vale, entramos aquí Ah, vale Corrección, ¿no? Un sitio a otro Vale Cambia un poquito la decoración Tumulo Jotumheim ¿Esto qué es? Cogete Vale Vale, perfecto O sea que en cada nivel hay una runa Que la tengo que encontrar para seguir adelante Esto Ah, con el de esto cargado Vale Yo también puedo talar los árboles con el de esto cargado No Vale Ahora que no he podido ir más Pulsa tal para ver el mapa Vale Este es el mapa ¿Yo dónde estoy? No sé cuál soy yo Vale Vamos a seguir por aquí Vamos a partir también esta raíz Vamos a hacer que se encoja Ahí estamos Marta, coño Vamos para acá Aquí, aquí, aquí Estas cosas son nuevas ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Tú eres? ¿Me cojo? ¿Me dan algo? No No me dan nada Los gatillos nada Eso echa un gas Que tiene mala pinta Y lo echa En oleadas O sea que seguramente Tiene que acercarme Y dar una hostia Cuando deje de echarlo Vale Va a echarlo ya Vamos a darle un golpe fuerte A ver si eso no soluciona la vida Vale Vale, pues tengo que cruzar entonces corriendo ¿A que sí? Vale Vale Ah, vale Aquí no entra el gas ¿No? Pero esta cosa no entra el gas Vale, veo un bicho ahí al otro lado Eso es No sé para qué sirven las flores estas ¿Esto qué es? ¿Hola? Ah Espérate He cogido algo aquí Sí, he cogido Como un punto de... Para salvar y eso ¿O qué? Más, más Más mierda por todos lados Vale A ver Una, dos Y tres Estas flores se abren Pero no soy empanada ¿No? O sea, yo las abro Las cierro No soy empanada A ver Por aquí, por ahí ¿Por aquí puedo ir? No, por aquí no puedo ir No No puedo saltar Tampoco Vale No puedo saltar Podría... ¿Cuánto puedo hacer el dash? Oh, bastante En verdad Bastante Vale, aquí veo un caminito Aquí veo otra cosa ¿Eso qué es? Hostia, tú Me pongo aquí encima Y pasa algo, ¿no? ¿Va a pasar algo? Ahora, ahora Me está mirando Eh... ¿Hola? Sí Ah, ¿puedo hablar de Mimir? Donde Odín sacrificó su ojo A cambio de ver En el pozo de Mimir Restablecerá tu vida y tus poderes Vale En el pozo de Mimir Odín Sacrifica su ojo ¿Vale? Para poder... Joder Aquí me dan salud y tal Y cual Sacrifica su ojo Para... Para poder ver el futuro ¿Vale? Pero... Se dice que o bien Esto no lo puedo coger Se dice que o bien No lo compartió con nadie Esto... ¿Pero te tengo que darle dos tres a esto? No No, no, no Sigue, sigue para adelante, tía Se dice que o bien No lo consiguió Lo de... Lo de ver el futuro ¿Vale? O bien Sí que lo consiguió Pero no se lo dijo nadie Porque le... Le dejaron solamente ver El pasado y el presente Pero no el futuro Sacrifica su ojo para nada Por así decirlo Vale Vamos a ver Detrás de esas piedras No había nada, ¿eh? ¡Epa! 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 ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¡Tú! ¡Cabrón! A ver, vale Te enseña la sombra Dónde va a caer, ¿no? Ah, no Ya no va a caer ¡Epa! ¡Epa! ¡No! ¡Eh! ¿Dónde vas a caer? ¡Oh! Me ha dado ¡No, no, no! ¡Pártela! Eso es ¡Opa! ¡Oh! Que de ahí me pincha cuando tal ¿Más? Ah, vale Porque no me dejan partir la rama esta Hasta que... Vale El botón de cargado Si lo dejo pulsado ¡Ah! No lo tengo que dejar pulsado ¡Epa! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! No Vale, el momento que empieza a cargar ya se... ¡Uuuh! Vale, vale, vale Vale A ver A ver los enemigos Pero no veo dónde cae ahora ¿Eso qué es? ¡Ola, ola, 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 ola! Me cae ahí cayendo ¡Oh, oh, oh! Vale, vale, vale No, no, tengo que ir matando Tengo que ir matando Volveré camino Sí o sí O sea que... Vosotros veréis No Me ha dado otra vez ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Está todo bugueado ¡No, no, no! ¡Venga, tira, tira, tira rápido! ¡Hostia! ¡No, tira rápido! ¡No, no, no! Tío, han salido al rato Venga, pero me jodas, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Buah! Vale, tira, 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 tira Esto me restablece algo Las plantas estas ¿No? Nada No, por mucho que les pegue ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Qué bueno! De repente ¡Oh, la música! ¿Qué va a pasar? ¿Esta es un boss, no? ¡Eh! Se han abierto todas las flores ¿Me han dado algo? Tengo dos de algo ¿Qué dices? La mujer de Odín Frigg Vale, ¿a qué hago? ¿Los gatillos? No Ah, vale Me puedo curar Dándole a... Tal Vale ¿Y cómo recargo los poderes? Pero no sé cómo se recargo Nada más que tengo dos Pues se recarga con el tiempo Vale, eso no sé No sé cómo se recarga Vamos a tirar para adelante Vale ¡Oh, qué guapo! ¿Esto qué es? Una manzana Idún, aumenta tu vida Aumenta la vida Ah, sí Los dibujitos de la barra de vida Vale Bien No hay ningún problema Pero ya no puedo hacer nada más Me gusta, me gusta Me gusta el rollo, ¿eh? Me gusta el rollo Vamos a ver El mapa, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy Porque no puedo mover el mapa O sea, que lo que hay es lo que hay Vale, yo creo que he venido aquí para nada, ¿no? O sea, en el sentido de para nada De que no puedo salir de ahí a ningún lado Vamos a probar por aquí Vale, por aquí puedo seguir yendo Veo montañas Ah, vale, vale, vale Espérate Con el círculo me curo Vale Otra mierda de esas Tóxicas Venga, saca tu toxicidad Tío, tarda mucho Ah, son flores Es la flor la que se abre, ¿no? Vale O sea, que no puedo pasar No jodas Sí que puedo, sí que puedo, sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo, 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 sí que puedo ¿Qué tal? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para arriba, para arriba, para arriba Oh Vale, vale, vale Me recuerda ¿Esto? ¿Aquí ya he estado? ¿Me recuerdas a esto o no esto? Un poco lo de la Ah, vale He activado el sello este Vale, he activado el sello este Y ahora, por tanto El sello del otro lado que vi antes Se abrió Pues Espera, espera, espera Vamos a seguir investigando un poco A ver si está por ahí Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, puedo atravesar Puedo atravesar Puedo atravesar Puedo atravesar Opa No me muero, ¿no? Aquí al lado de las De esto No, no Oh Vale, vale, vale Estoy envenenado Pero a saco Ah, vale Que esto para el veneno Vale, las florezas paran el veneno Ahora lo he pillado Vamos a curarnos otra vez Oh, fría Vale Ah, aquí está el otro Aquí está el otro Ah, no, no Ah, ya lo tengo todos Vale Oh, qué bien Voy a entrar Vamos para adentro Vamos para adentro Uh Suquís Vale, vale, vale Soy tu enemigo mortal Ven aquí No, no Espérate Vale, vale Esto tiene pinta de chungo Vale, no, no No tiene pinta de chungo No tiene pinta de chungo Para nada Oh, que se lo haciendo grande ¿Qué es esto? No, no Corre, corre, corre Dame una hostia ¿Qué va a hacer? Está cabreando Pero tío, ¿por qué no le das? No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas Uno No Hostia ¿Pero cuánto se puede hacer de grande? Ah, me pica la nariz No, no, no No, no Dios Vale, vale, vale ¿Más grande? Oh Dios Vale, tengo que ver la espalda siempre Vale, vale, vale No Menos mal que pegue una zona pequeña Si la guadaña la blandiera bien hecho Oh Me dio Dios Va a volver a dar, tío ¿En serio? Vale, tengo que poner por este Dios Espera, espera, espera Que ya llega lejísimos ¿Qué dices, colgado? Dos ¡Yo! Que me ha matado ¡Qué cabrón! Nos ha impresionado a los dioses Nos ha jodido ¿No me puedo ni acercar? Vale, tiene que ser cuando se mueve de un sitio a otro, yo creo A ver a dónde me carga la partida El primer boss, digamos, ¿no? Sí, hombre ¿Aquí? Ah, no, no Pero tengo los poderes y yo tengo todo Vale, voy a ver si puedo Si puedo ir hasta el punto donde Donde me ha matado, ¿vale? Y vemos si hace falta cargar o no Hace falta cargar, ¿vale? O sea, cargar no me refería a cargar Siempre se hace falta Cuando te matan Empezar de cero o no Vale, no, no Está todo, está todo Perfecto Perfecto O sea, que el boss Digamos que En el momento que lo desbloquea Ya puedes intentarlo Por todas las veces que creas Vale, ya la tengo La salud Perfecto Perfecto Al principio es fácil Vamos a darle de hostias aquí mismo Venga Venga No me deja No me deja Demasiado fácil Venga, rápido Hazte grande La dificultad está en cuando Se hace grande No, pero Pero pégale, tía Vamos a pegarle uno de los grandes A ver si me deja Vale, sí, sí Me da tiempo a enchufarle Vale, sí que me da tiempo Eso es Métale Vale, súper fácil Pues que sí, sí Y ahora déjame entrar a tu casa Anda Seguro que tienes cosas ahí chulas Por cierto, aquí detrás sigue sin haber nada ¿No? Porque no he mirado Pero pensaba que estas piedras iban a servir para algo Y al final no han servido para nada ¿Siguen de escudo? ¿No puedo romperlas? No parece Vale, pues nada No soy bien para nada Vale O al menos de momento Vale, vamos a entrar Vamos a entrar No me quiero entretener tampoco mucho con los secretos Al menos no en cámara Porque a lo mejor No sé cómo de largo será el juego de corto Tampoco quiero hacer una serie súper larga Esto va a ser una serie cortita Una serie Microserie Tres capítulos Tres capítulos Puede que sí Cuatro No sé Vale Vamos a ver Me ha pasado Esta música es brutal, eh Vale, sigue explorando Regresa Pero con esa runa no hago nada, ¿no? Vamos a regresar Ahí el triángulo del guerrero El vacío Hostia, tú Vale Vale Esto no se activa con nada Esto no es nada Pau, qué chulo, eh Artística Ah, una puerta Artísticamente es la hostia, eh Artísticamente, muy bien Un super 10 Y la música también Para mí la música es más importante Incluso que los gráficos La música lo hace todo Wow Qué guapo Vamos al más allá, tío Una música rara Los tiempos de carga son ágiles Así que eso es bueno Jera Es otro voz Ah, vale Otra vez para recuperar vida Salud y todo el rollo Supongo que cada vez que me matan Aparezco aquí y ya está Mimi, refresca el espíritu Pues en verano va a hacer falta Eso que flipas Vale Empezamos otra vez con las flores estas, tío ¿A esto qué es? Venga por aquí Vale, flores Vale Pues un ojito Que nos mira Sauron Que también está representado aquí Oh A flotar Oh Dios Hola 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 ¿Qué me estás contando? Dios Qué guapo Vale, tenemos la barra de vida abajo Es un boss Esto sí que es un boss Vale Un puñetazo Hay que mirar los ataques ¿Vale? Hacen sombra en el suelo No Tres, puñetazo Vale, no llega hasta el final Uno Dos ¿Y el tercero siempre hace en el centro? No Vale, hay un tiempo de espera Tiempo de espera No No Vale Se ve la sombra perfectamente Y ahora pega uno Ahora pega otro Y da tiempo a darle uno cargado Y da tiempo a darle otro cargado No, corre, corre, corre Uno Dos Siempre los pega igual Y eso es Y ahora me da tiempo a acercarme Vale Y ahora me da tiempo a pegarle dos cargados Uno Y... Lo dejo tonta Y tiene la flor dentro, tío Y tres Vale, vale, vale ¿Tío, eso qué es? Mierda, mierda No, no, no Vale Vamos a ver Vale, ahora se supone que se va a esperar ¿O qué? Ah, no Ahora es más difícil, ¿no? Me ha dado de milagro ese, tío Vale Vale, me da tiempo a darle uno Eso es ¡No, no, no, no! Ah, vale, vale, vale Eso me va envenenando Hasta que me ponga aquí Dios, qué cabrona Vale Antes se lo corté No, más no, tío Vale, va a hacer uno Y otro en el centro Eso es Vamos para allá Le cortamos este Le cortamos este Hacemos uno cargado Hacemos otro cargado ¡No, no, no! Le he dado para el revés ¿Esto qué es? Ah, ahora con raíces Por ahí, todo Vale Tenemos que poner aquí al lado Vale Espérate Voy a... Joder Vale ¿Me da tiempo? No me da tiempo Me tengo que poner lejos Acá al tercero Eso es Y ahora tengo que acercarme Acercarme al saco Esto lo voy a cortar Porque me va a causar problemas ¡No! ¡Córtaselo! ¡Mierda! 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 ¡Oh! Me voy a curar Me voy a poner uno Por si me da una hostia Que... ¿Esto se lo puedo quitar? ¿Esto se lo puedo quitar? Vale Vale Va a pegar tres Eso es Y ahora Vamos para allá Métale uno fuerte Ahí ¡No! Corre, 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 corre Eso es Y esto quítalo ya, tío Esa puta raíz quita ya Eso es ¡Dios! Paran de salir, joder Venga, pega tres Voy a ir quitando de aquí Porque esto Me va a causar problemas luego Me va a causar problemas luego ¡Venga, pega tres ya! Eso es Uno Dos El tercero Eso es Voy a por ti Voy a por ti Voy a por ti Voy a por ti Ventele ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah! ¡Que estoy envenenado! Vale, vale Me voy a curar otra vez No, voy a esperar un poquito más ¡No, no, no! Vale Tío, está esto muy ajustado, ¿eh? La música muy épica, ¿eh? ¡Oh, otra vez! No, no, no Ábrete el poder de la flor No sé si estoy en el mejor sitio Yo creo que sí Que el centro es donde pega el golpe fuerte Pero bueno ¡Oh! ¡No, que viene, que viene, que viene! ¡Uh! Vale, me ha pillado el puto milagro, tío Va a pegar otro ¡A saco, a saco, a saco! ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¡Dios! Ahora no para, ahora no para ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh, oh, oh! Va a petar ¿Vamos a lo de la flor, por si acaso? ¡Qué guapo! Entro, entro, no entro Me he quedado quieto Me ha bloqueado el personaje ¡Joder! Bien Bien ¡Bien! ¡Primero he superado! Ég heiti Þóra Og ég var fætt Til a berjast Nýju stormasumum nóttum Eftir fæðingu mína Nemdi fadir minn mig Eftir þrömi guðinum Fadir minn Var höfðing í þorpsins Ásamt bróðu mínum Og áheb þeirra Sildi hann um höfin Á starðarinn a langskipi Og ávan sér bæði ríkidæmi Og vexand Mér var kent að berjast Á unga aldri Viskamóðu minnar Hugrækki föðu minns Og sögurnar á góðunum Veitum mér innblástur Til að verða hinn fullkomni Bardamaður Þegar ég hafði aldur til Gaf fadir minn mér Mína ástkæru exi Og lyfti mér Um borð í langskip sitt Vale Aquí se supone que ya ha estado ¿No? Porque este mapa me suena a mí Vale Este es el que acabo de matar ¿No? Se van iluminando A ver si me pongo en el centro ¿Puedo verlo todo? ¿Cómo antes? No ¿Y ahora puedo elegir? ¿O cómo va esto? Sí, sí, puedo elegir Vale, pues nada Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Yo como primer contacto Está guay Es un juego gratuito Lo tenéis todos en Steam Podéis todo descargarlo Parece que no consume mucho ordenador Creo que además son 4 gigas Ah, puedo elegir Puedo elegir Son 4 gigas lo que ocupa en el disco duro O sea que es un juego pesado poco ¿Vale? Lo vamos a continuar desde aquí la próxima vez Yo no sé si estos Vale, acabo de curarme Estamos haciendo muy bien ¿Vale? Así que nada Si os está gustando Un buen like Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo de YouTube ¡Tened cuidadito! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!